Y bueno, les contamos que la semana pasada en el campus universitario local se llevaron a cabo elecciones estudiantiles. El espacio independiente retuvo una vez más la conducción de la Federación Universitaria de Río Cuarto, poniendo a la cabeza, con el 52% de los votos, a Mariano Lovel, estudiante de Ciencias de la Comunicación. Es el flamante presidente y está aquí con nosotros. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias y buenos días. Bueno, contanos, ¿cómo fueron el desarrollo de estas elecciones, de estos comicios? Bueno, fueron tres días en una semana un poco atípica, con un paro también anunciado de la semana anterior, con un feriado el lunes, pero fueron tres días de total normalidad en todas las facultades. Se desarrolló, se presentaron cinco listas para Federación Universitaria, no hubo ningún tipo de problema. En algunos casos, lista que era la primera vez que se presentaban. Se desarrolló en un clima de normalidad, como siempre sucede en la Universidad de Río Cuarto, que tenemos esta modalidad de tres días de participación en los votos. Así que, la verdad que fue una muy buena elección, aún, bueno, en una semana de cursado un poco extraño y demás, pero fue un muy buen desarrollo. Fueron cinco las listas que se presentaron y la participación estudiantil alcanzó el 40%. Sí, exactamente. En 2014, la última elección para Federación Universitaria, había sido alrededor de 5.400 votantes y ahora estuvimos en 4.700, un poco más, ¿sí? Igualmente fue un buen número. Se acercó, digamos, el votante un poco más movilizado, enterado y demás, que eso, bueno, siempre es positivo y es un gran número porque se participó de manera consciente, me parece, ¿sí? ¿Cuál es el proyecto que resultó ganador? ¿Con qué propuestas se presentaron? Bueno, nosotros hicimos una campaña que tiene mucho que ver con lo que ya se viene haciendo, ¿sí? Para no hacer promesas de un futuro demasiado lejano, como suele suceder, sino lo que planteamos nosotros es la continuación con la política de becas, que tiene que ver mucho con la actividad de la Federación Universitaria, un proyecto integral que venimos desarrollando, que ya empezó con el proyecto de separación de residuos hace dos años y que ahora le hemos dado forma con un montón de otras cosas, que tiene que ver con Habitar o UNRC, ¿sí? Con la apropiación y mejoramiento de espacios públicos. Eso ya empezó y se propone seguir. Entonces, no es una propuesta que esté todo por hacer, sino que ya los estudiantes lo ven. Y, bueno, un montón de modalidades de participación, el Foro Estudiantil 2020, esa continuidad de un modelo de participación muy amplio, bueno, tuvo que ver la campaña con cuestiones que ya se vienen haciendo y que se quieren continuar, ¿sí? Esto que vos decís también tiene que ver con un trabajo social, hacia dentro del campus y hacia afuera. ¿Cómo se traduce en lo sucesivo? Bueno, el trabajo y la articulación con la ciudad, con los distintos espacios territoriales, algo que la federación viene desarrollándose mucho y queremos profundizar totalmente en épocas donde los distintos sectores necesitan que estemos cada vez más juntos, que se articule, que se articulen acciones concretas desde la academia, desde los contenidos de las carreras, que se articule mediante prácticas sociocomunitarias. Estos años nos parece que van a ser fundamentales en poder consolidar un esquema de prácticas sociocomunitarias. Lo de la Universidad Barrial, por ejemplo, también tiene mucho que ver con este proyecto de articulación con los distintos sectores. Entonces, en ese sentido, fortalecerlo permanentemente. ¿Cuál es el trabajo que se ha logrado mancomunadamente de puertas hacia adentro en la universidad con el resto de los actores, del estudiante con el sector graduados, docente, no docente? Nosotros creemos que se ha avanzado muchísimo en distintas discusiones académicas, posicionamientos políticos que se vienen desarrollando. Estamos coincidiendo y me parece que estamos entrando a una etapa de mayor unidad. Digo, cuestiones de acuerdo común, como son una política de prácticas sociocomunitarias, como te decía. También, por ejemplo, lo que se dio esta semana, por eso te digo que se abre una época de mucha unidad. Digo, coincidir y manifestarse todos los claustros universitarios en favor de la adhesión de la universidad, que la universidad levante la voz ante la medida del paro de mujeres, y todo un proceso que se viene viendo a nivel nacional, que necesita de una unidad y que la universidad se manifieste de manera clara. También, respecto al presupuesto y la situación universitaria, se ha articulado mucho y hay mucha coincidencia en la necesidad de manifestarse y de trabajar activamente para que de la universidad salga un mensaje claro en defensa de la universidad pública, de la educación como sistema. Con respecto al boleto educativo, ¿qué nos podés decir? ¿Cómo se perfila la lucha que ya iniciaron con la conducción anterior? Bien, el boleto, digamos, el sistema de transporte es algo que siempre hemos discutido, siempre hemos movilizado por un transporte de calidad, inclusivo, económico, digamos, y que esté al servicio del pueblo. En ese sentido, ahora se reabre la posibilidad, después de mucho tiempo de demandarlo con otras organizaciones, la posibilidad de estar dentro nuevamente de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante, una cuestión que a nosotros nos parece sumamente importante para agregarle contenido, no solamente para ocupar un lugar, sino para agregarle contenido desde las organizaciones. Me parece que en estos años que siguen, desde ese lugar que tenemos en conjunto con la CTA, con CGT, con distintas organizaciones, debatir y hacer lo más social posible el debate y la reglamentación del transporte. Y claramente cuando la sociedad pueda hablar e incidir en el sistema, en la regulación y en las cuestiones que faltan, vamos a tener un transporte mucho mejor. Entonces ese es el desafío para estos años. Mariano, como vos lo decías antes, como integrantes de la multisectorial, ustedes estuvieron ayer adhiriendo a los reclamos gremiales de la provincia y luego de esto participaron con esa columna, se unificaron a la Marcha Nacional de Mujeres ocurriendo en todo el país. Sí, exactamente. Por un lado, acá como universidad, como te decía, como distintos claustros, nos posicionamos y se adhirió unánimemente a la marcha y como multisectorial de Río Cuarto, con distintas organizaciones, están las dos centrales de trabajadores que justamente definieron plegarse a las actividades de ayer, la CGT Córdoba y CTA de la provincia también, con otras organizaciones, se plegó al paro de mujeres y también se pusieron de relieve un montón de demandas que tienen los sectores trabajadores organizados. Entonces, como multisectorial, hicimos un documento, planteamos, además de la consigna de Ni Una Menos, de Viva y Viva Nos Queremos, que apoyamos y que marchamos en conjunto, también un montón de reclamos que las centrales vienen desarrollando, así como los sectores de organizaciones culturales, organizaciones sociales. Entonces, es un primer paso hacia una unidad que nos va a encontrar trabajando, como ayer, y en la calle. Una última pregunta. Mariano Lobel, presidente de la Federación Universitaria de Río Cuarto. Mariano Lobel, ciudadano, estudiante de Ciencias de la Comunicación, joven, estudiante, ciudadano. Bueno, desde todos esos lugares, desde todos esos roles, ¿qué esperás lograr de aquí en más? Bueno, queremos principalmente seguir avanzando en que cada uno de los estudiantes haga propia la discusión política, la forma de entender a la sociedad, que es pensando en el otro, pensando de manera colectiva y buscando el bien común. Digo, eso que parece tan general se hace y tendemos y trabajamos todos los días por eso, para hacerlo realidad en acciones concretas que tengan que ver con pensar en el de al lado, desde lo más pequeño que tenga que ver con la carrera que cada uno cursa, con la realidad que vive la universidad, con pensar todas estas realidades que estamos viviendo como país. Una petición al compromiso. Totalmente, totalmente. Y ese es el modelo que queremos trabajar, de un espacio, de una herramienta que tenga mucho contenido de relaciones sociales, que tenga mucha participación, que sea para cualquier estudiante el espacio donde pueda participar, donde plantear sus ideas, sin necesariamente participar de una organización política, universitaria, pero sí llevando, y eso se está dando muchísimo, y ese es el modelo que queremos encarar, de generar un espacio totalmente abierto para la participación, que a partir de ahí se dan un montón de cosas y nos formamos mucho más íntegramente, eso creemos todos los miembros de la federación universitaria y en particular yo, bueno, en este proceso esperemos que eso pueda ser el fruto del trabajo. Bueno, muchísimas gracias Mariano, ha sido un placer contar con tu presencia aquí en los estudios de UNIRRío TV. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, vamos a estar en comunicación seguro, así que gracias. 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 ¡Gracias!